Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a mi canal. Bueno, 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 hoy también perfumazo de la tafa. Menudas cosas que está sacando la tafa, que son brutales. Aquí lo tenéis, al noble, zafir, de la tafa. Bueno, esta colección de las al noble consta de tres fragancias, la wazir, la zafir y también después la amir, que de hecho, esta fragancia fue yo en la que me fijé, porque como estaba haciendo la reseña de la isk al suyuk, la gold, esta era una fragancia que había visto que se parecía también a Rosendo Mateo número 5. Luego ya veremos que también están, que sí dicen que se parecen a la espanadora, o son réplicas de la espanadora, pero voy a romper un poquito también esto. Bueno, nada, iba a hacer la reseña de las tres, pero me las guardo. Me las guardo por separado porque al ir probando las fragancias, pues me di cuenta de cosas, me di cuenta de cosas. Y precisamente en una de estas, que yo cuando vi la... cuando vi la... O sea, que vas buscando información de los productos, pues esta también, lo que os digo. Son, o dicen, porque yo las de panadora no las he probado, son réplicas, son equivalencias de las fragancias de panadora, pero yo os digo que hay más, hay más. Yo cuando probé las fragancias digo, pues no sé cómo eran las de panadora, pero hay algunas que se parecen a otras cosas. Claro, a lo que yo conozco, las otras ya os digo que yo no las conozco. Esto pincha, esto pincha. Y es que esto, y es verdad que me lo dijo, por ejemplo, Sarita del canal... Es que pincha, ¿eh? Pincha. Sarita del canal... Femenina. Femenina, es que me gusta mucho de femenina. Os lo dejo por aquí abajo, es un canal de Instagram. Las letras estas, todas las letritas estas, tened cuidado que saltan, o sea, están como que se levantan. Y me acabo de pinchar con... No se ve, pero me acabo de pinchar con esto. Bueno, presentación chula, como con todas las de la Tafa. Os enseño, pues, la cajita. En este caso, pues, cajita brillantita, así como dorada, con los detallitos en verde. Aquí tiene el ciervecito. Luego esto, veréis que tendrá... Bueno, si la compréis, evidentemente. Pues aquí tiene pelusilla. Es de aquello de terciopelo. Están bien, están bien. Bien, además, os viene dentro como un protector. Cuando ponéis la fragancia dentro, esto viene aquí para que os protejáis, supongo. No sé. Viene esto aquí. Está ya pinchadito por todos lados. Por si metéis la mano, supongo, pues, para que no os hagáis daño porque estos cuernos están durillos. O sea, os podéis pinchar. Y ya, con esto cuidado, ¿eh? Que de verdad que me he pinchado. La botella está también súper bien, recubierta, pues, de terciopelo. Las letritas también, pues, en dorado, todo en dorado. Y la cabeza de ciervo, pues, bueno. Recuerda también las de penjaligons. A mí me recordó las de penjaligons. Yo no conocía estas de panadora. Se ve que es una casa nicho, que también dicen que está bien. No tengo ni idea. Ya algún día, pues, supongo que las probaré. Y, bueno. Vamos a atomizar. Vamos a atomizar. Y ya está. Venga. Dale, Carlitos. Dos. Otra vez. Es que no aprendo. Es que no aprendo. Vale. Venga. A ver. Ya os he comentado antes que había pedido la negra. La de Amir. Porque tenía esas referencias, pues, a Rosendo Mateo 5, como me habíais dicho. Y esta, pues, yo, la verdad es que no le tenía tampoco ni la naranja. Pues, tampoco la de Guazir. No, tampoco le tenía, pues, no sé. No, no sabía, pues, 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 que me podía encontrar con esto. Y cuando probáis esto, cuando probáis esto, es que si habéis probado esta fragancia de Nietzsche Parfums, que es Oud for Happiness, es que se parece un montonazo. Pero un montonazo. Sí, cuidado, cuidado que ya me iba a atomizar encima del café otra vez. Voy a atomizar la de Oud for Happiness aquí. Dos. Ah, os enseño también la presentación de Oud for Happiness, cómo viene la fragancia. Pues, para que veáis que las presentaciones de Nietzsche Parfums son brutales, son brutales. Me encanta cómo va bajando esto. No sé si se va a ver. Me está dejando mal ahora. Vale, se parecen y tanto que se parecen. O sea, tienen aquel puntito que dices, sobre todo, ya os digo, si oléis esta fragancia y tenéis en la mente, o si tenéis en la mente, si habéis probado, por ejemplo, la de Oud for Happiness, os va a recordar un montón. Luego, ahora veremos que entran también en pequeñas diferencias y hay diferencias, evidentemente, pero sí que recuerda. Es la base, pero total, total, total. De hecho, yo estas fragancias, pues estos días he estado haciendo pruebas con personas para decir, para ver qué tal, ¿no? Sin decir nada, completamente, ni qué fragancias eran, ni nada. Y todas, todas, todas me dijeron lo mismo. Todas. O sea, oían una, oían la otra y decían, ¿se parecen, no? ¿No es la misma? O sea, fijaos hasta qué punto la gente oliendo una y oliendo la otra, hasta incluso comparándolas, podían pensar que sí que había algo raro, que eran algo diferentes, pero que iban por el mismo estilo. O sea, ya os digo que no me he encontrado ninguna persona que dijese, ah, sí, fragancias diferentes, o esta es más no sé qué, más no sé cuántos, como mucho. Algunas personas decían, esta es más fuerte que la otra. Es verdad que cuando nosotros llevamos tiempo con los perfumes, podemos encontrar un poquito más de cosa. Las personas que no están habituadas seguían generalmente por, esto es más fuerte, esto no me gusta, cositas de estas. Sí, a veces cuesta encontrar esas palabras, es normal. Ya os digo que son personas que no tienen nada que ver, al menos con las pruebas que he estado haciendo yo, en estas precisamente, eran personas que no estaban habituadas para nada, para nada al tema de perfumería. Bueno, tengo que decir que gustan. O sea, gustan a las personas para ser, por ejemplo, esta una fragancia nicho. Es una fragancia que gusta. No es de aquellas que digáis, fragancia nicho, difícil. Esta lleva oud, pero cuidado que el oud que lleva aquí es irrisorio. O sea, es un oud muy fácil. O sea, lo que aquí vais a encontrar es una fragancia como tiene un pequeño cítrico. O sea, vais a pensar, vais a notar que es una fragancia cítrica, sobre todo por el tema del jengibre. Pero sí que vais a notar enseguida el regaliz, que es una de mis notas preferidas, que yo me compré esta fragancia porque era regaliz. Y además me la compré casi a ciegas. O sea, fue aquello de decir, pruebo, me la llevo. Tal cual, porque ya iba con la idea. Es una fragancia que es brutal, 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 a nivel de todo. A nivel de duración, a nivel de proyección. Una fragancia que te da súper buen rollo. Uff, for happiness. Es que es eso, es que es verdad. O sea, tú cuando tienes esta fragancia atomizada, es una fragancia de aquellas que tiene buen rollo. Es de buen rollo. A veces me habéis preguntado, Uff, for happiness o Uff, for happiness. Pues fijaos que yo no lo tengo tan claro. Uff, for happiness es un perfumazo. Un perfumazo como la copa de un pino. Es una fragancia de aquellas que decís, ¡fuah! Que cambia comportamientos de las personas cuando llevas esa fragancia. Llega un momento que supongo que a lo mejor, como la tienes más sobada, pues al final ya te llegas a cansar. Y esta es una alternativa súper buena porque es una de aquellas que gusta también mucho a la gente. Y no tenéis ese aroma tampoco, digamos, como sobado. No son esas fragancias que decís, bueno, ya la he olido en otro sitio. No. O sea, esta es una fragancia que es brutal. Entonces, es una fragancia que generalmente se te queda aquí. Se te queda aquí porque cuando la tienes es como de aquello que te cuesta perder. A mí me encanta. A mí, Uff, for happiness me encanta. ¿Qué pasa? Que cuando probé esta fragancia, dije, ¡guau! Tío, esto me recuerda a Uff, for happiness. Me recuerda, pero no es igual. O sea, Uff, for happiness vais a ver que tiene esta parte como de regaliz. Es un poquito más densa. Es una fragancia que tiene, evidentemente, si lleva el Uff, le llegará esa parte como un poco más oscura de madera. Pero es dentro de lo fácil, es un poco más oscura. Esta se queda más en la parte, un poco más en la parte de los cítricos. Es una parte de los cítricos, pero también es densa. Tiene densa y tiene una similitud. Yo no sé, hay una parte que es, esa parte como cítrica, densa, que es la que recuerda una con la otra. Es que recuerda un montón. Y ya os digo que es la parte como más cremosa. La que vais a asociar directamente con Uff, for happiness. Cuando entráis directamente a comparar una con la otra, vais a ver esas pequeñas diferencias. Uff, for happiness, más cosas, tiene más cosas. Y si le metéis ahí la nariz, apretando aquello de buscando aquellas cositas, sí que vais a notar un poquito el Uff. Sí que lo vais a notar. Pero está tan bien, está tan bien, tan bien ligado que la verdad es que está, es que está muy bien esta fragancia. Son de aquellas de aspirar, aspirar. Y esta se queda más en la parte superficial, en la parte más cítrica. Cosa, cosa que también está muy bien. Esta ha gustado muchísimo. Cuando la gente las hacía comparar las fragancias me decían, esta es más fuerte. Yo, o sea, cuando ellos usan la palabra fuerte, no quiere decir que esta tampoco sea más potente, sino que es más densa. Eso también lo vais a ver cuando las personas, cuando tratáis con personas que no tienen tanto vocabulario a la hora de definir las fragancias. Fuerte, además de que quiere decir que es una fragancia que es potente, cuando se encaran dos fragancias potentes y una dicen que es más fuerte, es que lleva más cosas. Es que van a notar como más matices. Esta tiene más matices. Esta es más sencilla. Es potente, porque cuando comparamos las dos vais a tener el mismo grado de que la fragancia está fuerte. De hecho, esta, como solo se queda la parte cítrica, la parte cítrica es más fuerte. Es una fragancia que hasta incluso vais a notar que decís, ojo, cuidado, no os paséis con esto porque vais a notar que la fragancia pega bastante fuerte. Pero tiene menos recorrido. Es una fragancia que no tiene tanto abanico de notas. Y lo vais a ver. O sea, el recorrido de esta fragancia es más lineal. Esta fragancia evoluciona un poquito más. En el secado son fragancias que también se parecen. Porque después luego, aunque esta sea un poco más lineal, evidentemente van entrando las notas de fondo, las notas medias y las notas de fondo, y se van también pareciendo bastante. Son fragancias que después quedan muy avainilladas. Fragancias que quedan como muy dulces, con aromas de estos así más parecidos a caramelito. Yo las tengo atomizadas también en los papeles secante. Siempre en piel va a ser mejor. Aquí el desarrollo siempre es mucho más lento. Para llegar a las notas de fondo aquí siempre es mucho más lento. O vais a ver que la fragancia, como aguanta más, es más difícil ver ese cambio. En piel vais a ver la evolución mucho más rápido. Y sí, se nota que son bastante parecidas y en el secado se van pareciendo más. ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! ¡Qué buenas! Otra de las cosas que siempre os digo es cómo quedan las fragancias en el aire o cómo huelen en piel. Donde vais a ver más diferencia es cuando acercáis la nariz y aspiráis. O sea, cuando la fragancia está aquello, cuando estáis oliendo directamente la fragancia en piel a lo bestia. O sea, muy de cerca. Pero es que nadie os va a oler de esa manera. La gente lo que hace es oler en el aire. O sea, cuando pasáis la estela, el sillage. Y en el sillage, en el aire, esta fragancia, lo que es la proyección, es muy parecida. Son muy parecidas. Vais a ver que las fragancias en el aire son bastante parecidas. A veces hay gente que muchas veces me dice Oye, Carlos, pues estas fragancias no se parecen tanto. No si las estás oliendo muy de cerca. Si las oléis en el aire, son fragancias muy difíciles de separar, de diferenciar. Y ya os digo que muchas veces la gente, a veces cuando entramos en tema, se parecen más, se parecen menos, cambia mucho, cambia mucho. Si oléis la fragancia en el aire, que es como queda, a cuando metéis la nariz y entonces le buscamos las diferencias. Ahí es donde le vais a notar las diferencias. Y ahí es donde radican sobre todo las diferencias entre estas dos fragancias. Cuando metemos la nariz empezamos a buscar, a buscar esas diferencias, esos componentes. Ya os digo, muchas más cosas en Ud4 Happiness. Pero en el aire, es lo que sería, si estáis oliendo a una distancia así, vais a pensar, son parecidas, son sobre todo en papel secante. Muchas veces con estas fragancias me ha pasado de papelito. Ostras, ¿Esta era esta o esta era la otra? Y no tener capacidad a veces de decir, aquello porque una es un poquito más densa. Si no, a veces es difícil. Situaciones para llevarlas son fragancias que son deliciosas para llevarlas en cualquier momento. De verdad, estas fragancias las podéis llevar en cualquier momento. Fragancias para citas, fragancias para el día a día. Fragancia incluso, si queréis, para el gimnasio, muy poco. Muy poco, muy poco porque son de aquellas potentes. Pero son fragancias que duran, porque vais a tener una duración excelente en piel, más de 12 horas. O sea, son fragancias que os duran hasta el día siguiente tranquilamente. La vais a tener ahí, es que la vais a estar oliendo. Lo único, la proyección, que tampoco es un abismo. O sea, no vais a tener un abismo. Por eso me atrevería a decir, bueno, es una fragancia que una atomización te la podéis llevar para el gimnasio. Porque además es que huele divina. Huelen divinas las dos. Huelen súper bien. Por eso, por el tema de ocasiones para llevarlas, son súper versátiles. Edad es lo mismo, siempre digo lo mismo. Es más la experiencia que tengáis con la fragancia que no la edad que tengáis. O sea, yo las veo pues bastante fáciles. Completamente unisex también. Son completamente unisex. Y bueno, pues la diferencia de precio, pues imaginaos, es que es abismal esta fragancia. 300 eurazos, pues y esta fragancia la vais a encontrar por 20 euros. Ahora no, ahora la vais a encontrar un poquito más cara. Depende de qué páginas ya está agotada. Yo creo que esta la compré en Makeup. Últimamente, como estoy haciendo tantas compras entre Makeup, entre Brasti, entre la de Notino, ya no sabes a veces dónde estás comprando. Yo la compré barata. Lo que pasa es que vais a ver que, creo que no sé si era ya Notino o Brasti, creo que estaban ya rozando los 30 euros, 28 euros o algo así. O sea que echadle un vistazo. Yo siempre os digo lo mismo. Buscad, poned en Google el nombre de la fragancia y luego buscad en Shopping. Y ahí vais a ver dónde os salen alternativas cerca de vuestros países o alternativas páginas online que estén cerca o que manden a vuestros países para ver disponibilidad, para ver precios. Veréis que a lo mejor en una página está, en otra pues no está. Y así. Es la manera que yo tengo también de buscar un poquito la disponibilidad y las fragancias, los precios de las fragancias. Recomendable, Carlos. Pues imaginaos, si me he puesto mi camiseta verde esta de Hulk aquí con el mismo colorcito. Y tanto, y tanto que es recomendable además por el precio que tiene. Es igual, aunque la paguéis, fijaos lo que os voy a decir, aunque la paguéis a 30 euros, es una fragancia que, fijaos la diferencia de precio entre las dos, es que es una salvajada. Evidentemente, si la encontráis más barata, pues eso que os lleváis. Pues muy bien chicos, chicas, dejadme en los comentarios si la habéis probado, si la habéis podido también comparar con esta fragancia con Up For Happiness. Si conocéis también la deparadora, también me lo dejáis en los comentarios. Yo, ya os digo que yo soy súper fan, súper fan de Up For Happiness. Y también es, soy bastante fan de Initio Parfums en todo. O sea, son fragancias que me gustan un montón. Pero claro, aquí tenéis una alternativa que también está muy, muy, muy bien. Y la diferencia de precio es que es tan salvaje. Nada, dejádmelo en los comentarios. La gente os lee, siempre os digo lo mismo. Después luego, pues me vais dejando también muchas recomendaciones. Dejadme también recomendaciones. Y luego me guardo estas, me guardo estas también para sacarlas en otro vídeo. En otro vídeo o en otros vídeos. Así también podemos entrar, bueno, esta seguro que os la comparo directamente con las que saqué el otro día, Rosendo Mateo 5, porque estoy súper, súper enganchado a las de Rosendo Mateo 5, a las francias que son equivalencias de Rosendo Mateo 5. Os dejaré un vídeo por aquí, por si no sabéis de qué estoy hablando. Y luego, pues, entraremos con esta. Que esto yo creo que es, no sé, son aquellas de aquellas que dices... Chicos, chicas, si os ha gustado el vídeo, por favor, suscribiros para darle apoyo al canal, dadle un like, activad la campanita para recibir las notificaciones de los vídeos y nos vemos en la próxima reseña. Bueno, para el final Marvel, nada, que me han llegado muchas cositas, pero entre ellas, tenía una que me hacía bastante ilusión, que la gente me decía, cómprala, 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 que es de la Tafa Pride, cómprala, Carlos, cómprala. Bueno, pues ya la he comprado, ya la he comprado. T-t-t-t-tín, que es Eternal Ud. Eternal Ud. Os la enseño por aquí, por el tema de los reflejos. Y, eh, nada, que la compararé. Que sí, que la comparo. Que hago el vídeo pronto. Chicos, chicas, que nos vemos en un próximo vídeo. Besotes. Chao.